¿Qué tal chicos? Aquí UCM en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el autódromo hermano Rodríguez para vivir y presenciar los 10 años de este gran festival, el A3 Daisy Carnaval. Y como pueden ver ya nos encontramos aquí en el letrero de 12X, la verdad bastante bonito para darnos la bienvenida. De la izquierda tenemos el Boombox Artacar de color morado bastante bonito y con un audio la verdad brutal. Y bueno aquí ya entramos, del lado derecho se encuentra uno de los stands de 12X con Thea N2Mix y vamos a ver el escenario principal porque es lo que literalmente siempre hago primero, la verdad llego bastante temprano. Y aquí tienen Kinetic Awakening, como pueden ver se ve bastante bonito con dos torres del lado derecho y dos torres del lado izquierdo con esta diosa en medio, la diosa. Y aquí tienen lo que viene siendo el rostro que se va a abrir a la noche con la ceremonia, los ojos y las manos, la verdad está bastante bonito. Yo la verdad sí soy de las personas que llegan temprano aunque mucho no les guste porque a mí sí me gusta vivir pues toda la experiencia, pasar los escenarios, tomarme foto, estar apoyando a todo el talento nacional como pueden estar viendo. Aquí estamos en Circuit Grounds y los dejo un momento para que chequen Estéreo Bloom porque estábamos viendo a Regional. Y bueno, una disculpa si se me oye un poco ronco pero literalmente empecé a grabar ya ahorita finalizando EDC los tres días y lo di todo en el set de Aleso desde el día viernes, me quedé un poco ronco porque canté a todo lo que da. Y bueno, como pueden ver cayó aquí el atardecer en EDC, nos vamos a Circuit Grounds para vivir el back to back de Tom & Colleagues con Chelina Manu Jutu. Y bueno, terminando el set me dirigí al escenario Westland para ir a ver a mi ídolo, no lo puedo creer, la verdad fue de sorpresa. En la misma semana del festival anunciaron que Deadmau5 Joel, cabeza de ratón, iba a estar no como Deadmau5, no como Tasty Pilot, sino solamente con un set especial de Droom & Bates. La verdad a mí me gustó muchísimo, a pesar de que no es mi fuerte ese género, a mí me hubiera gustado también que lo trajeran como Tasty Pilot, que hace dos años pues estuve ahí esperando y no salió. Pero bueno, ver a mi ídolo, ver con el que yo empecé a llamar la música electrónica, aunque sea un poquito, la verdad me gustó muchísimo. Aquí les dejo un poco de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y terminando un poco de ver el set de Deadmau5, no me quedé a verlo completo porque me fui al escenario principal a ver a Don Diablo. Así que aquí los dejo con un poco de suceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por fin se me hizo poder ver a Seth igual, aunque sea al principio del set y al finalizar porque también se juntaba con uno de los reyes de reyes, uno de los pioneros de la música y del trance Paul Van Dyke, pero ya lo estaremos viendo más adelante. Así que te dejo con un momento de set y Paul Van Dyke. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno con Polo Andai la verdad hubo muchísima gente y a mí en lo personal me hubiera gustado que se escuchara un poquito más fuerte porque se escuchaba un poco bajo pero bueno la verdad también lo disfruté bastante y es momento de ver como ya lo están viendo en pantalla a mi segundo DJ favorito de toda la vida Aleso que tocaba en el escenario principal y cerraba este primer día viernes así que los dejo con un poco del gran DJ productor sueco y bueno por ahí también estuve apoyando a Aleso con una bandera con una gran camiseta porque les juro que yo yo también soy fan de este gran DJ productor y si me vieron pues ahí comentenme en los comentarios aquí les voy a dejar algunas fotitos para que vean como iba vestido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás listo? 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 en el de Aleso, se escuchó alguna bandita en la parte de atrás que dijo lo de la contingencia, y la verdad es que sí, yo soy de los que piensan que con que esté el artista tocando, pues ya es más que suficiente, pero pues creo que al ser los 10 años sí quedó un poquito triste no haber tenido la pirotecnia y pues el fuego y más en un set como este que nos regaló Aleso, que la verdad estuvo increíble, yo aún así lo disfruté y lo disfrutamos todo, me gusta muchísimo porque la verdad los fans dale, esos son, son, son la verdad muy muy buena onda, todos cantan, como hace dos años igual me tocó vivirlo estaban hasta llorando incluso y bueno, no hubo fuegos pirotécnicos, debido a que había contingencia aquí en la Ciudad de México, el año pasado también nos tocó vivir esto, en la ceremonia yo estaba ahí bastante emocionado el año pasado, y había contingencia y no arrojaron pues pirotecnia y bueno, pues nos queda de ver este día la pirotecnia también el día sábado pero bueno, los invito a que se queden y se vayan a ver el segundo día de este vlog, porque vamos a estar mostrando también un poco más de los escenarios, artistas y más también les puse las canciones tal cual no les puse otras, otras canciones para que ustedes pudieran vivirlo y en caso de que ya no suenen algunas, pues ya saben, YouTube pues ya las quitó, pero bueno, esperemos si no, a mí me gusta traerles el vlog tal cual con las canciones reales, porque todos queremos ver y escuchar lo que los artistas pusieron y tocaron, yo soy Oxidem, nos vemos en el siguiente vlog allá los veo, comenten que tal les gustó el día viernes, a que artistas fueron